¡Hola universales! Yo soy Dara García y nos encontramos en la calzada del hueso. Atrás de mí se encuentra el food track de los perrines. Pero no piensen mal, se trata de unos hot dogs tamaño jumbo que la salchicha llega a medir hasta 50 centímetros. Ustedes deciden si les conviene o no. Acompáñenme a conocerlos. Y bueno, hoy nos metimos hasta la cocina y conmigo está Jorge, uno de los fundadores de Los Perrines. Platícame Jorge, ¿cómo surgió Los Perrines? Hola, ¿qué tal? Pues mira, básicamente todo surgió a raíz de una necesidad, ya que en la pandemia tanto mi socio como yo estábamos sin trabajo. Tanto él como yo queríamos emprender y pues básicamente decidimos hacer una mezcla de conceptos que teníamos. Él quería algo muy relacionado con los hot dogs, ya que él estuvo un rato viviendo en Colombia y pues como que la vida nocturna por allá es mucho de hot dogs, nada más que ya le dicen perros y perras. Y el concepto que yo tenía como de, bueno era de hacerlo un negocio móvil. Entonces entre plática y plática salió que pues pusimos un food truck de hot dogs. ¿Me puedes dar un recorrido así por el menú? ¿Qué es lo que nos ofreces? Claro que sí, mira tenemos lo que es el perro mugroso, ese es el más básico, ese es como para los que no son tan exigentes por así decirlo. De ahí tenemos el perro callejero, este va acompañado de queso con tocino, este es lo que es el perro volador, lleva palomitas de pollo. Tenemos el perro pastor, que bueno como su nombre le dice va acompañado con carne al pastor. Al igual que tenemos uno, es uno muy querido pero un poco controversial ya que se llama el perro pedorro. Y ese es una mezcla que preparamos nosotros, es chili, chili con carne, lleva un toque de frijolitos, receta de la casa. Tenemos lo que es el perro norteño, bueno la perro norteña que va acompañada con carne arrechera, precisamente lo manejamos los fines de semana. Y por otra parte tenemos el perro de la pradera, que lleva queso, tocino, va acompañado con pepinillos, aceitunas y bueno a todo esto tenemos salchichas de 25 o 50 centímetros, los cuales son salchichas de estilo polacas y son de cerdo. Todo lo que está aquí son recetas originales, son hechas por mi socio y por mí y pues bueno en este momento te vamos a pasar a preparar lo que es un delicioso perrín callejero, que va acompañado con su queso, tocino, tenemos una salchichita y tú dime cómo quieres que te lo prepare, porque tenemos aderezos tradicionales, mayonesa, mostaza. ¿Quieres que le pongamos todo eso? Sí, por favor, todo y árbol con árbol. Y bueno así ya está listo para degustar y pues también lo podemos acompañar como ya nos dijo con una rica soda para pues intentar pasarnos todo esta sabrosura que tenemos enfrente de nosotros. Gracias.